La ambientalista Shanné Vázquez, quien dirige la Asociación Civil Proanival de Campeche, inició ayer una campaña entre los diputados locales para solicitarles que no permitan que se revierta la prohibición de entrada a los niños espectáculos taurinos, como pretenden empresarios y palqueros de diversos municipios de la entidad, en especial del Camino Real. Gran sorpresa se llevó la ambientalista cuando el diputado Manuel Ortega Alteras, del Partido Verde Ecologista de México, le dio un revés al aceptar de mala manera el oficio que la activista le entregó, incluso le cuestionó que la violencia está en todos lados y que habría que prohibir o cambiar toda la programación de las televisoras. La activista recibió respuestas favorables de casi todos los legisladores, incluso del dirigente estatal del PRI, Ernesto Castillo Rosado, quien le dijo que es un tema muy importante y convocó a sostener una reunión entre diputados. Chane Vásquez dijo que de lo que se trata es de evitar que los niños presencien espectáculos de violencia o de muerte en los animales como parte de la protección y del derecho que estos tienen a una vida libre de violencia. Ella subrayó que se trata de espectáculos en vivo, pero Ortega Alteras le respondió que en todo caso tampoco hayan funciones de Vox, pues esa violencia también la chupan los niños. Los asistentes cuestionaron que sea un diputado del Verde Ecologista quien actúe de esa manera. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.